Na' con nadie pa' que nadie na' conmigo Me la quito y me la pongo solo con el que es conmigo Me cuido del amigo, el enemigo Por lo menos me dejo saber que se quito el abrigo Cuídate del joloper La calle está como Braulio Fogo Cualquiera por su posición te va a hacer un agujero Probo de la fama y es lo mismo que un cuero Y me toca a mí, mañana le va a tocar otro compañero Nunca me miro por dinero El money siempre viene y se va igual que todos los falsos que se fueron Ahora todos quieren ser raperos porque en la calle le di un mejor estatuto Pienso mejor termina en la universidad Y no topame con tanta careta y tanta falsedad No es mentira, uno se limpia de verdad Por eso viene con momentos tristes y de felicidad Abrí los ojos y ya me siento en ansiedad De que todos los sueños que tuve se me vuelvan realidad En el amor nunca encuentro mi otra amistad Porque prefiero la amistad de todo lo que es vanidad Quisiera devolver el tiempo en realidad Pa' no sentir rengol por nadie ya no existe sanidad Pero todo el mundo tiene fecha de vencimiento El dinero no compra el tiempo, el tiempo no vuelve pa' atrás Hay muchos que quieren que me caiga en el suelo Ver mi muñeca sin hielo Cuando el demo no me da amor podíamos entrar Y vuelvo pa'l estudio y grabo Y cuídate del jolopero Las calletas como brauliofobos Cualquiera por su posición te vas a un agujero Probe la fama y es lo mismo que un cuero Y me toca a mi mañana Nunca me piro por dinero El money siempre viene y se va igual que todos los falsos que se fueron Ahora no quieren ser raperos Porque en la calle le dio un mejor estatus financiero Porque en la calle le dio un mejor estatus financiero A veces siento como si fuera el fin Que la fama se va y yo me tengo que ir Nací en el barrio, no hay miedo pa' morir Yo seguiré cantando hasta que me deje de latir A veces siento como si fuera el fin Que la fama se va y yo me tengo que ir Nací en el barrio, no hay miedo pa' morir Yo seguiré cantando hasta que me deje de latir Hay mucha envidia pero hay que sonreír La muerte es segura, solo toca vivir la suerte Se fue de viaje, no sé si va a venir Me toca alejarme de todo y comenzar a fluir Hay mucha envidia pero hay que sonreír La lealtad de un hombre no se puede medir No, mi otra mitad se la llevo en un maletín Otro trago por lo que se fueron, no van a fingir El camino es difícil y yo debo resistir Si estoy con Dios dime quién diablo me lo va a impedir Demasiado real lo me enseñaron a fingir A diferencia tuya Te regasé, estoy en otro mood El rol otra vez, préndelo en el roof Ando en la nube, con un flow oscuro Ando en la nube, con un flow oscuro Mucho te amo a ti, papi díselo En la nube, estoy en otro mood El rol otra vez, préndelo en el roof Ando en la nube, beleza y York Mucho te amo a ti, papi díselo Yeah. 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 Shoto break, hey, these are 11 ακ Gao Pequidão, épida. 때 ya edin black hair it down Plays Music Atlet Naki Naki Record Esto es mío, pa' que no creas, diga que ella te hacía esta hueca